Relax, calma y tranquilidad. Esto es lo que ofrece Jamán Al-Ándalus, una empresa especializada en baños árabes que se ha convertido en la PyME del año en Granada gracias a la Cámara de Comercio y Banco Santander. Jamán Al-Ándalus se dedica sobre todo al cuidado del bienestar, pero del bienestar emocional de las personas y de cada persona en concreto. Propicia es un ambiente, un lugar y una serie de servicios de cuidado a cada persona que tienen que ver con su salud más interior. Fundada en 1998 en la ciudad de Granada, en la actualidad cuenta con 200 trabajadores en plantilla y han abierto centros en Córdoba, Madrid y recientemente en Málaga. Su nombre tiene una peculiar raíz histórica. No es exactamente el de un jamán turco o árabe, sino que es un jamán andalusí que tiene tanto el concepto de agua, de agua fría, caliente y templada, como el concepto de aseo, cuido y bienestar del cuerpo a través del masaje, el baño de vapor, etc. Según confiesan, después de unos años complicados en el sector del wellness, en este periodo se encuentran en un momento dulce, aunque también son conscientes de sus desafíos. Podemos producir continuamente mayores cotas de autenticidad, mayores cotas de refinamiento en la forma de prestar nuestro servicio, que es una experiencia para la persona de transformación o como mínimo de desconexión de una realidad agitada. En un negocio de personas para personas, la motivación, la formación y el aprendizaje son esenciales para ofrecer un servicio personalizado y de calidad. Cuando paramos y cruzamos la puerta del jamán y hay un espacio que nos propicia un diálogo con nosotros mismos y con la naturaleza a través de las estaciones, etc. Aunque como toda pyme, no descuidan confiarse a un socio financiero estable. Queremos dar un salto y ser capaces de construir una expansión en paralelo en varios baños y para ello será fundamental apoyos como el del Santander. Y así, en esta mezcla de poesía de piedra y luz, es como jamán al ándalus se proyecta hacia el futuro, como las aguas que fluyen desde el interior. Gracias. 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 Gracias.